Ok, en este video como podieron ver por el titulo de acá abajo voy a estarles trayendo dos texture packs para jugar Bedwars Estos texture packs es el Low Shot de Foul y el Snow de Foul Que estos texture packs son texture packs de Foul Edits Que básicamente es que no se alejan tanto de lo que es el texture pack de Foul Y a mi en lo personal me uso mucho para jugar Bedwars ya que siento que se me hacen mucho más smooth y muy clean Así que nada, si se los quieren descargar se los voy a dejar aquí en la descripción de este video Así que nada, vamos a comenzar Ok, estamos aquí en la primera partida de Sky... de Skywars... de Skywars... ay, ir a poder Ok, estamos aquí en la primera partida, Bedwars, vamos a ver que tal me da en este mapa Es que este mapa creo que está re grande, tipo, no sé Vamos a ver que tal me va a dar, porque espero no me voy a ir rápido Yo me voy a ir tanto que me va a comprar esta madera, o sea, es increíble Ok, vamos a empezar a ruchar, este blanco ya me estaba viniendo Oh my god, creo que está subiendo ya, ¿no? Ah no, yo pensé que está subiendo Bueno, adiós, listo, ok, creo que... Bueno, nadie vio nada, nos compramos una gama bloque y listo, man, listo Estaba mejor que antes incluso, porque tengo más bloque y ya, tipo, nadie vio nada Así, nadie vio nada Vemos que ahora sí me sale bien Ay, me va a matar acá Bueno, subimos Bueno, esa persona digamos que es incluso hasta peor que yo, así que le rompemos la cama No, no, es que creo que no hay necesidad de chocarnos la gaf O tal vez sí No, no había, no estaba de chocarnos la gaf, listo, easy peasy Ok, me da risa que empecé tan rabia esta partida que me acabo de dar cuenta que ni siquiera dije cuál es el texture pack que estoy usando ahorita, ¿sabes? Es el low shot de foul, básicamente Viene por acá Esa cual es... Ah, esta es la gris Creo que esta ya está rota, ¿no? Sí, efectivamente Y esta es la rusa, el rojo Entonces, supongo Que al lado está la isla roja Que es la que yo quiero ruchar Porque por aquí tenemos la isla roja Espero que... Creo que ni siquiera está en su isla Así que bueno, creo que la voy a poder romper tranquilamente Oh, viene el azul No, soy increíble tirando bolas de fuego, te lo juro Ay, sí está, sí está el rojo Uh, la reconcha de tu bien Vamos así, pim, pam No, pero dale ¿Cómo puedo ser tan malo tirando cosas, man? Le rompemos la cama Easy peasy Ok, entonces sí lo puedo matar, ¿no? Sí, sí, sí Easy peasy Listo, ahora lo que voy a... El próximo... Mi próxima roja va a ser a la sur ¡No! ¡Ay! Concha peluda Oh, lo que juego ¡Ay, ay, ay! ¡No, me mata! Bueno, le rompimos la cama Tiene bola de fuego ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se cayó solo? ¡Ay! No puede ser Ok, me destruye la cama Y yo también le voy a romper la suya Nada más que me tengo que comprar si o si esto Y la invi Me la tomo desde acá Me va a matar ¡No! ¡Me mató! ¡Dale, amigo! Ok, estamos aquí En la siguiente partida La verdad es que este mapa No me llama mucho la atención Porque creo que el mapa es demasiado grande O sea, creo que las listas están demasiado alejadas Así que nada Voy a Me la voy a revivir otra vez Voy a comprar madera No hacemos así Me la empezamos a hacer aquí fastball Y creo que ya le gano de altura ¡Wait! Me dice Bueno Wait, mis bolas Yo te voy a pelear la verdad ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahora sí Lo voy a matar de una, man Pero bueno Ya rompemos la cama Listo Easy peasy, man Ahora reaparece Lo mato, supongo, ¿no? Sí Increíble Easy peasy Mira, nos compramos esto de una Por el fuego Ok, ahora Antes de ir a la mar Y ya voy a regresar a mi isla Para agarrar el loot De que está allá Y comprarme Una mejor espada, básicamente Ok, ahora sí Vamos a la mar ya Que de hecho ya está rota Pero de ahí creo que puedo ir a la verde Así que chill Que mira, acá estoy en la verde Así que se la voy a Se la puede romper fácil Porque no está en su isla Así que bueno Se la rompemos Y ahora solamente quedo con el verde Pero no sé por qué En la azul sale Que tiene cama Así que bueno Vamos a la azul por si acaso Y de ahí, listo Ok, estamos aquí El azul Que en realidad creo que se desconectó Pero bueno La rompemos de todas formas Y ya solo nos queda el verde Porque bueno Supongo que lo que el verde Quiero hacer es ir a mi cama Pero ni siquiera me ha visto Eso es lo chistoso Ay, me pega con la Ay, ay, ay Alto palo Empuje tiene Bueno, ganamos la partida Increíble, man Easy peasy Con el low shot de foul Ok, estamos aquí En la siguiente partida Con el Texas Park Snow de foul Vamos a ver que tal me va Ok, voy a rushar la isla Que tengo acá al lado Que es la roja Que supongo que también Me va a rushar No, puso Ay, ay, ay Puso Puso coso Yo quería rushar Bueno Ok, lo matamos Le rompemos la cama Y va a aparecer acá Y lo volvemos a matar Oh, creo que se murió de una No Se murió de una Bueno Se murió O se salió No sé Bueno Y Ay, no lo vi Ay, ay, ay No lo había visto Era el amarillo Sí, bueno Lo matamos Ahora viene este También lo matamos Este no se nos está A su isla Está al lado Está al lado Ok, ok Y ahora el tipo No me ve en teoría Así que bueno Vamos a poderle ir Chill a su isla Sin que me vea Lo matamos Y ahora le rompemos Le rompemos Y ahora lo matamos acá Me chugueo otra Porque bueno Se ve Y ganamos la partida Pero GG Madre mía Con el Con el snowfall Bueno, espero que les haya gustado Este video Si es así Me pueden regalar un like Suscribirse acá abajo Comentar Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós Bye